Yo estoy llena en este momento de mi vida, estoy más llena que nunca, porque estoy plena con mi niña y con mi trabajo y estoy feliz. Pero el amor de pareja es necesario, es bonito. Yo lo he sentido varias veces y estoy abiertísima a sentir otra vez, pero eso no lo puedes buscar. En este momento de mi vida digo, no me veo dando una exclusiva en una revista diciendo esta es mi pareja, pero si me veo que me pilles en una playa dándome un beso en la boca, no voy a dejar de vivir. Mi vida es transparente. Cuando me enamore, ojalá me enamore, gritaré porque tengo muchas ganas de enamorar, me tengo 50 tacos. Creo que el amor es el gran motor de la vida.